Hola, estoy aquí no jugando plantas pero zombies 2 Y bueno amigos, ya vamos a desbloquear aquí el girasol primitivo Así que bueno, vamos al día 17 Y bueno, vamos a ver que es lo que nos espera ahora Porque se supone que ya deberían empezar Los niveles más difíciles Y bueno, que me cuentas Dave Que te aflige usuario Dave Siempre quiso un girasol primitivo Que diera soles grandes Prepárate para estar satisfecho usuario Dave Excelente Nos van a dejar utilizar aquí el girasol primitivo Ahí la tenemos por default, así que bueno Vamos a hacer la estrategia Muy bien amigos, ya estoy listo, así que vamos allá Y bueno, finalmente La girasol primitivo amigos, por fin Ya era hora, en serio es que O sea, vean el diseño que tiene, es que me encanta De veras, me encanta O sea, los dientes que los tiene así salidos se ve Bastante gracioso, la verdad En fin, este, vamos a ver si Me da soles, porque si mal no recuerdo Esta es la primera planta Productora de soles, así que Se ha de tardar lo suyo, hay que tener un poco De paciencia amigos, vamos a colocar aquí el El apio furtivo La verdad es que el apio furtivo aquí me está ayudando bastante En serio, o sea, la ayuda que me ha brindado Bastante, o sea, es demasiada ¿Qué quieren que les diga? Vamos O sea, vean los soles gigantes Me da 75 soles, eh Es que es genial, eh Es genial Bien, cada vez que me dan un sol Puedo plantar otra de ellas Así que, genial, genial ¿Qué quieren que les diga? Ahí está, vas a colocar aquí el Al honguito Sí, vas a decir honguito Aunque si mal no recuerdo Se llamaba hongo Esporado o algo así En fin, da lo mismo Amigos, da lo mismo Ya se me está yendo toda la lengua De plano De ver Ay, no sé qué me pasa estos días Pero en fin Tampoco es para tanto Muy bien Ya casi hacemos la La fila de apios furtivos Ya casi Falta un poquito Ahí tenemos ya la Primera fila De Ay, que se me olvida Que la boca de dragón Boca de dragón Vaya Frank Ahora sí estás demasiado fail Sí, amigo, lo sé Lo sé, amigo Muy bien Oh, qué bueno que no lo alcanzó Ese rapidito Ese Ay, zombidito Ay, no es posible Ya voy a empezar otra vez con esto Ay, solamente a mí me pasan estas cosas De veras Ok Ya casi está Ya casi está Ok, esto ya está Muy bien Ya tenemos la primera línea De apios furtivos Muy bien Ahora hay que hacer la línea De De nueces primitivas Y boca de dragones Para que ya esté toda lista la estrategia La verdad es que son Estrategias bastante simples Pero es que sí Les va a ayudar, amigos Les va a ayudar bastante Ya les voy diciendo de una vez Eh, ahí por Por los comentarios me dijeron que Quitara los girasoles Y que pusiera otras cosas La verdad es que Sí Es una buena idea Es una buena idea Tal vez lo intenté más adelante Pero de momento no O sea Enamorar a este dinosaurio Para que empuje a todos los zombies del medio Aunque solamente es un zombidito y ya O sea Los demás salieron bastantes Y aquí no Vamos a acelerar de una vez Porque si no se va a tardar demasiado esto Ok, ok Vamos, vamos O sea Es que vean De haberlo dejado en normal Esto estaría tardando una eternidad Eh Ahí está Eso Eso Muy bien Eso Sí vieron, ¿no? El trabajo en equipo Sí lo vieron Ok, ok Este Esperamos Esperamos Aceleramos nuevamente Ok Ya me quitaron ahí un opio furtivo Ahí colocamos otro Listo Listo Muy bien, eh Ya casi tengo mil soles, eh Ya casi tengo mil soles Excelente Ok Eso es lo que me gusta de esos dinosaurios de cola naranja Que empujan un poquito a los zombies O sea, lo suficiente como para que caigan en la trampa Es lo que me encanta Pero este de aquí sí es un verdadero desgraciado Porque se está moviendo constantemente Y cuando llega hacia donde están las plantas Pues ahí sí me los puedo empujar hasta donde están los girasoles Y pues Es que es demasiado, eh Es un desgraciado Y le guardo un poquito de rencor Pero en fin Vamos Vamos, tú puedes, tú puedes Ahí está Muy bien O sea, fíjense cómo va a salir volando ese dinosaurio Cabeza de triceratops Pum Genial Me encanta, eh Me encanta Vamos a enamorar a este de aquí Y vamos a mandar a volar a estos de aquí Pum Listo, amigos Listo Ya solamente vamos a esperar a que esto se termine Vamos Vamos, amigos Vamos A ver Si se van a apresurar o no Se van a apresurar o no Es que están dando demasiado, eh Vamos, vamos, vamos Eso Muy bien Ya casi, amigos Ya casi Vamos Pum Listo Qué fácil, amigos Qué fácil Es que, en serio Aquí lo tenemos El girasol primitivo Una gran planta Pero se tarda un poquito en sacar los soles Pero cuando lo saca Lo saca grande, de veras Increíble, eh Y luego cuesta 75, eh Justo lo que da, eh Justo lo que el mismo girasol da también 50 Este da 75 Y, bueno ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? O sea, estaría aquí Tonteando todo el día Diciendo la misma tarugada Pero, en fin Vamos al siguiente nivel, amigos Vamos Que la verdad Esta planta está increíble De veras Me encantó el diseño Pero, en fin Yo, la verdad Esperaba que salieran nuevos diseños O sea, nuevas plantas Y todo eso Pero, bueno O sea, donde sí hubo Fue en el Plantas vs Zombies 2 chino Ahí sí salieron otras plantas Creo que unas dos Bueno, aquí nada más salió La que viene siendo El El bocadragón gélido Pero Es de paga Así que Casi como que no cuenta Pero, en fin Vamos a hacer de una vez La estrategia Muy bien, amigos Ya vi Y voy a tener que utilizar La misma estrategia Del nivel anterior Sirve que así me ahorra Unos Unos minutitos En fin Vamos a iniciar de una vez Venga Ahí está El girasol primitivo Nuevamente Es que va a ser el protagonista Va a ser el protagonista Amigos Ahí quieren que les digas Es que se ve genial En serio Se ve genial Pero Uff De veras De haber salido más plantas En este mundo Pues Ya tendrían una opinión Diferente Pero, bueno Tampoco es que sea tan mal Amigos O sea, no No es que sean opiniones malas Ni nada de eso Pero Uff Pudo haber estado mejor La verdad Este mundo Pudo haber estado mejor Pero bueno Esto fue lo que nos ofrecieron Y pues Bueno Yo la verdad estoy Conforme Porque, o sea Los de ¿Cómo era? Popcat La verdad es que Se me hace un trabalenguas Cuando lo digo, eh Se me hace un trabalenguas Y ya vieron Bueno, ya escucharon Ay En fin, este O sea, ellos se esfuerzan En todo Para traer una Una nueva Un nuevo mundo Y todo eso Traer unas nuevas plantas Así que Tampoco hay que ser tan Desgraciados Vamos Ay, no, no, no Uff Ok, lo bueno es que Se detienen muy rápido Genial Ok, vamos a colocar Más de estos Más, más, más Vamos Denme más soles, amigos Denme más soles Que lo van a necesitar Contra ese dinosaurio Es que es un asqueroso, eh Es un asqueroso Ese dinosaurio El que parece perro Aunque es un poco gracioso Pero aún así Es un desgraciado, eh O sea, no se confíen de él No se confíen, amigos Bien, ya está Ya está Necesito más nueces primitivas Aquí les voy a recomendar Que pongan las nueces rápido Porque si no Va a aparecer ese desgraciado Y se Van a ir como si fuera El zombie del periódico O sea, vean como van a ir De rápido estos zombies O sea, veanlos 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 Así es como va El zombie del periódico Así que hay que tener cuidado Con eso Vamos, 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 vamos Está Listo Muy bien, ya casi terminamos Aquí Ya se comieron un apio Vaya Así que fue rápido Vamos a acelerar Listo Bien Excelente Excelente Smithers Muy bien, ya Ya está completa La estrategia, amigos Ahora que lo pienso Hubiese sido buena idea Colocar aquí un ¿Cómo se llama? No, 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 no A ver, a ver, a ver A ver, a ver No Ok, ok Vamos a colocarle aquí La peta cereza Listo Listo Vaya, eh Ni siquiera vi venir Ese pterodáctilo No lo vi venir, amigos Ahí está nuevamente El tirasol No se preocupen tanto, amigos Que Nos recuperamos rápido Siempre y cuando Respondamos igual de rápido Muy bien Ok, ya vamos a La segunda bandera Oh, son tres Vaya, son tres banderas, amigos Uf Ok, ya se recargó ahí La zeta perfumada Cosa que está bien Uf, es que antes Sí me acuerdo que se recargaba Demasiado lento Sí lo recuerdo Vamos a ponerlo abajo Vamos a eliminar estos de aquí Ya está Ya nos tenemos que Preocuparnos tanto de ahí arriba Ah, no, 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 no Amigos, no Ahí viene este Cabeza de Triceratops Y va a ser un problema Vamos, 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 vamos Colocamos otro ahí Ahí está Ya se quedó sin cabeza Ese zombidito Ok, ok Oh Pensé que Ya había atravesado Las defensas Curioso Ok No llegó No llegó, amigos El dinosaurio No llegó Genial Apresúrate, amigo Apresúrate Vamos a colocar Atrabapio Muy bien De momento De momento me quiere ahorrar Lo que vienen siendo Los nutrientes Por si Por si hay alguna emergencia Uf 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 Ok, ok Boom Genial Ok Enamoramos Oh Que cerca estuvo eso Que cerca Aceleramos Porque esto ya se está poniendo Muy lento Colocamos ahí otro apio Muy bien Vamos a usar aquí La petacereza Para acabar con la mayoría Muy bien Sé que dije que sería Para momentos de emergencia Pero esto ya se está tardando demasiado O sea, siempre los utilizo O al último Así ya cuando Falta uno Por eliminar O cuando hay por ejemplo Un zombi sting La verdad es que Puede ser cualquier cosa, amigos Puede ser al final O puede ser para una emergencia Ya cuando me estén casi eliminando Así que por eso Utilizo los nutrientes En esos casos Y bueno En esta ocasión Utilice aquí el nutriente Para poder utilizar La petacereza antes Cosa que está muy bien Qué bueno que hicieron eso Que se puede utilizar El nutriente Para que ya esté lista La semilla Eso fue genial, eh Eso fue genial La verdad Se agradece bastante Ya se está lagueando Otra vez esto No dejes que los Zombis pisen las flores ¡No! ¿Y cómo pretendes Que voy a hacer esto? ¡Ay! Con todo y zombi sting Con todo y zombi sting No puede ser A ver ¡Ah! Planta premium, eh Planta premium, amigos Tenemos aquí al bocadragón Gélido Esta planta es genial La verdad Es genial Me hubiese encantado Tenerla Pero es que Es de paga De veras Es de paga Eso sí me da coraje Eso sí me da coraje Pues una planta Tan increíble Como esta No debió ser premium No debió ser No debió ser Amigos Qué triste Amigos Qué triste Pero así son las cosas Vamos ahí en esa Tribu de zombiditos Bien, bien Ok, ok, ok Tengo Necesito ayuda Necesito ayuda Amigos Necesito ayuda No, 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 no También los detiene, genial Increíble A mí nos si vieron, ¿no? O sea, los empujó El T-Rex y estos se detuvieron En serio, o sea, cuando llegaron con el Bocadragón Helio y estos los escupió al lleno O sea, wow, eh, wow Ahora sí me encantó, eh, es que por eso Les digo que esta planta debió estar aquí con O sea, debió ser una de las plantas Para desbloquearse, pero no Desafortunadamente no es así, eso es lo que les digo Que me da rabia, esta planta Sí me ayudaría bastante Pero como les digo, es premium Bueno, ya, 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 ya dijiste eso Como mil veces, ¿verdad? Así que ya Concéntrate, por favor, ok, discúlpenme Discúlpenme, ok, ya están Dándole mordiscos aquí a el A la pobre no es primitiva, vamos A ver es que me están dando pinchorrocas Y eso puede ayudar bastante Vamos Eso, bien Es que vean, es el El enemigo natural del T-Rex, el Bocadragón Gélido Es casi natural, amigos Es casi natural Y digo casi Porque son plantas Con un diseño extraño Y bueno ¿Qué creen que les diga? ¿Qué creen que les diga? Ustedes ya Me dejan en la caja de comentar Lo que opinan sobre esto Pero En fin Es que lo están enterrando, ¿no? Lo están enterrando Vamos A acelerar esto de una vez Que ahora sí ya va a venir ¡Oh! Ahí viene Ahí viene el peso pesado, amigos Ahora sí ahí viene Ok, se va a estar ahí Golpeando un poquito Lo que es el La pincho hierba Ok, vamos a colocar aquí una Una nuez primitiva En caso de que llegue aquí con los A ver, a ver, a ver Vamos a quitar esto Bien Ahí está Vamos a colocar esto aquí Y listo, amigos Ya está la Pincho Roca Haciendo su trabajo Con el Zombie Stain Y es que la Pincho Roca aquí Aguanta bastantes golpes Del Zombie Stain En el uno Aguantaba bastantes más Pero Aquí está bien No pasa nada, amigos No pasa ¡Oh! Ok, ya eliminó Esa nuez primitiva Vamos a colocarle otra Es que vean Ahí está la Estrategia funcionando Vamos a colocar este aquí Esos dos ahí Muy bien En caso de que salga El Zombirito Pues ya está listo ¡Oh! Ni hubo falta, amigos Ni hubo falta Ya se murió Muy bien Así está mejor, amigos Así está mejor, la verdad O sea, ahí se vio El trabajo en equipo Entre lo que viene siendo La Pincho Roca La Nuez Primitiva El Bocadragón Gélido Increíble Es que En serio ¿Por qué tenía que ser Premium? ¿Por qué? Muy bien Produce al menos Dos mil soles Eso me pone Un poquito nervioso Un poquitito Nada más No se quedan tanto, eh No pienso que sea la gran cosa Así que bueno Vamos a ir con la misma estrategia Así es, amigos De momento Así vamos a iniciar Este video Con las mismas plantas La misma estrategia La verdad es que De momento No está siendo El gran reto Que yo recordaba De veras Me imagino que me dificulté Más cuando No sabía Qué es lo que iba a llegar Y todo eso Eso fue lo que más Se me dificultó Bien Aquí viene El primer desgraciado Vamos a esperarlo Tranquilamente Ese honguito de ahí Sí puede contraerlo Así que no se preocupen Vamos a colocarle otro En caso de algo Porque como es muy rápido Pues no se sabe, amigos No se sabe Vamos, vamos, vamos Bien Ahí está Uf Ahí vienen estos Ahí vienen estos Si van viendo Donde coloco El apio furtivo ¿Verdad? O sea Lo pongo ahí Casi detrás del Cranio del Dinosaurio ese Fosilizado Cosa extraña, eh O sea Hay un dinosaurio Fosilizado ahí En todo el terreno Y todavía estamos En la era de los dinosaurios O sea Qué onda O sea Qué le pasó En serio Qué le pasó a ese dinosaurio ¿Por qué está ahí Fosilizado? ¿Por qué está ahí? Si todavía estamos aquí Donde los dinosaurios Aún siguen vivos Es que Este tipo de cosas Son los que Me hacen gracia, amigos La verdad Yo no entiendo Por qué está ese dinosaurio ahí Pero bueno La cosa es que Está ahí Y ya Y ya No hay que complicarse tanto Vamos Ahí está Muy bien La verdad es que Estoy haciendo bastante rápido Esto O sea A ver Ya casi Ya casi completo Lo que es el objetivo De los Dos mil soles Si van viendo ¿No? Vamos Vamos Denme más soles Amigos Denme más soles Necesito soles Necesito soles Ok De ahí no se preocupen Amigos De ahí no se preocupen Vamos a enamorarlos Listo Muy bien Muy bien Wow Wow Ya salió El El T-Rex Hay que tener cuidado Con él Vamos Vamos Más soles Amigos Más soles Ahí está Muy bien Ya está completo Casi todo Solamente falta Solamente falta Los apios furtivos Pero Ya que es lo que falta Amigos Que es lo que falta O sea Para lo que ya tenemos Ahora pues Ya no falta Casi nada Listo Solamente hay que resistir Y hay que tener cuidado Con el Mentado T-Rex Que es un verdadero Fastidio Vamos 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 Ahí está Es que que rápido Acaban los apios furtivos Wow Si vieron como salió Volando ¿Verdad? Ok Eso estuvo gracioso Me hizo bastante gracia Porque salió O sea Oh Ok Ya se fue Ya se fue No pasa nada No pasa nada Ok Hay que tener cuidado Porque todavía no cumplimos Con el objetivo Pero ya estamos muy cerca Ok Falta muy poco amigos Falta muy poquito Para terminar esto Vamos 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 O sea Destruir esto de aquí Para que me den el nutriente Listo Muy bien Ya falta uno Listo Ya cumplimos con el objetivo Amigos Muy bien Agáchate Eso Uff Que cerca Que cerca Estuvieron a punto de Ay no Si se lo van a comer Si se lo van a comer Ya se lo comieron Lo sabía Es que lo sabía amigos Lo sabía Vamos a enamorar aquí al T-Rex Para que se deshaga de esos zombies De allá abajo O sea Veanlo en acción Devorándoselos O sea Veanlo Veanlo Les tiran los colmillazos Y mueren de una Oh 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 Amigos Oh No me esperaba esto No me lo esperaba A ver Vamos a ver si lo podemos eliminar de una Ahí está Ahí está O sea Si van viendo No Hay como una especie de bug Que si lo mantenemos ahí golpeando algo No lanza el zombidito Ya acabaron de ver eso No La verdad es que A mi se me hizo un poco extraño eso Que no lanzar el zombidito Pero es un Es un extraño bug La verdad No se ni como decirle Ustedes me deja Ustedes me dejan en la caja de comentarios Lo que opinan sobre eso Porque o sea Yo ni siquiera noté Cuando el zombistin estaba ahí No lo noté Ni siquiera lo vi Aunque bueno Tampoco fue un gran problema Debido a que Tenemos a la nuez primitiva Veo una uña de pie De tamaño Extraordinario Esta garra de velociraptor Indica un estadio Antiguo De grandes dimensiones Usuario Dave Oh si La zona del infinito Amigos Uff Este ya salió casi al último Pero en fin Así ya son los Últimos niveles Amigos Y bueno Yo hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Vaya eh La girasol primitivo Salió mejor de lo que yo recordaba En serio No la recordaba tan genial De veras No la recordaba tan genial Pero en fin Como les digo Ahí me dejan en la caja de comentarios Lo que opinan Sobre lo que quieran amigos Lo que quieran del video Y bueno Eso es todo Nos vemos Cuídense Bye Aquí hice los pozos de Cerebrea Cerebrea ¿A qué suena eso amigos? Entre Cerebrea Y Cerebros Ya Ya lo dije Ya lo dije Lo sé Lo sé Era bastante obvio Pero ya lo dije Ya Ya